Tercera temporada Bienvenidos queridos Design Hunters, tercera temporada de México y sus casas y bueno pues estamos en la primer casa, una casa que efectivamente la arquitectura es de Antonio Farré el diseño de interiores es de Elena Talavera y estamos felices de presentárselas porque es un agasajo caminar esta casa por la arquitectura, por los volados y por el buen diseño interior los tapetes y los colores querida Elena, mil gracias por traernos aquí, Toño mil gracias Bienvenidos La segunda casa es una casa con arquitectura en evolución, es de una gran arquitecta Elsa Ojeda, una amiga también los dueños son amigos y por eso nos las prestaron para mostrárselas a todos La tercera nos fuimos a San Luis Potosí a encontrar talento y la encontramos Wilfiro Martínez Newman un cuate joven y con una arquitectura con muchísima fuerza Y mucho concreto Cuatro La número cuatro pues es arquitectura potente, arquitectura histórica, una arquitectura clásica Antonio Atolini Ahí vamos a ver la dignidad del muro blanco y vamos a poder apreciar también los colores y los grandes volúmenes y aprendimos mucho con Toño Farré en 45 grados como se diseña Se fugan las cosas Y bueno yo les quiero platicar de nuestra quinta casa, es una casa de una mujer enamorada, una mujer enamorada de la arquitectura, enamorada de su familia, del arte y como a través de tantos detalles nos demuestra ese amor No nos olvidemos del paisajismo que es increíble Claro Muy buen paisajismo y muy buenas casas en esta tercera temporada de Design Hunters Espero disfruten como nosotros caminando y viendo cada detalle de estas cinco maravillosas casas Bienvenidos a Design Hunters, un capítulo más el quinto capítulo de Casas de México de la tercera temporada Los voy a invitar a que vean esta maravillosa casa, arquitectura de Yuri Zagorin, diseño de interiores de Elena Goldberg y el paisajismo de Pedro Sánchez Y me adelanté porque no ha llegado Toño ni Elena y los voy a sorprender con esta casa ¡Ay mi Toño Elena! Pues te vamos a sorprender a ti Ya se adelantaron No bueno pues llegamos antes, estamos platicando lo padre que como bien dices Pedro hizo estos espacios que bueno pasan estos olivos Estos olivos, o sea te dan tradición, te dan historia Elena, una casa con diseño de interiores Por fin, sí, gracias Bien, de colega tuya además Sí, claro Vamos a ver, ¿no? Yo creo que vamos a encontrar buenas cosas Hoy en particular estoy súper emocionada porque en general hemos visitado casas que arquitectónicamente son muy interesantes pero hoy particularmente estamos visitando la casa de una diseñadora de interiores Entonces yo soy la más emocionada porque puedo enseñarle aquí a todos mis televidentes cómo se resuelve el diseño interior y este es un gran ejemplo de ello Cumple el hecho de hacer un buen clic con todas sus disciplinas Tiene muy buen interiorismo, tiene muy buena arquitectura Le agrego un tema que pocas casas no tienen como esta El interiorismo vinculado al exterior, al landscaping es perfecto Está muy bien logrado Elena, ahora sí, una casa con diseño de interiores Por fin, ¿verdad? ¡Qué bueno! Ese Antonio Farré nomás nos lleva a ver arquitectura Fíjate, ¿y no te sientes diferente? Te está envolviendo el espacio increíble Tan ganas de sentarse, bueno, aquí no, pero aquí sí, ¿no? Sí, no, claro A ver, es un tema donde se nota que vincula muy bien con los dueños de la casa que tengo entendido Golbert es quien la decora, ¿no? Y un punto aparte Es increíble el landscaping que tiene esta casa Entonces lo hace Pedro Sánchez, que lo debes conocer Lo conozco muy bien a Pedro Sánchez Bien, y de verdad, increíble Puso todos los olivos, ¿eh? Le encanta poner olivos, ¿eh? Él puso el de la casa Ah, sí, ah, qué bonito No, está increíble Te sientes, es más, te da esas atmósferas que no sabes dónde estás, ¿no? Está padre, muy bien hecho, ¿eh? Sí, en la Provence Así es No sé, y el estilo, ¿no? Como esta cosa medio industrial, como que de repente se ve un poquito el... Buena margama ¿Dónde está la industria, Elena? Pues no, en la escalera, todo lo negro y... Y la estructura de la techumbre es muy industrial en la parte superior También se me hace muy industrial, tiene muchas cosas industriales Sí Y los elementos de repente de concreto, ¿no? Que también le dan ese... Que se pierden un poquito, ¿eh? Con los muros estos de madera, cómo los levantan, ¿no? Sí Con el mismo tema del piso, ¿eh? Sí No, está bien logrado, o sea, arquitectura, interiorismo, amalgaman increíblemente muy bien ¿Sabes qué me gusta? Que es muy clara, es muy blanquita, ¿no? Sí, sí Es muy blanquita y le da oportunidad a los cuadros de resaltar, ¿no? Elementos, ¿no? O sea, que los enfatiza bien Tiene una atmósfera rica, se antoja vivir aquí Es muy armónico también, porque a pesar de que utilizó diferentes materiales como el mármol, el concreto, la madera, todos armonizan entrecitos, dan esta sensación cálida del blanco Y un tema de arquitectura que a veces como que de repente no se nota tanto, ¿no? No hay una doble altura cuando entras a un hall, ¿no? Que siempre el arquitecto ahora quiere hacer doble altura, triple punto, no, 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 no Pero sí se pierde espacio, realmente Cuando llegas aquí, no hay esa doble altura, ¿no? Están muy contenidos los espacios, ¿no? Están bien cuidados los metros cuadrados, donde enfatiza es solamente en el detalle de la escalera Pero no lo necesita esta casa porque en el tema del landscaping dominan ese tipo de partes Y entonces bajas, subes escalas, está muy padre O sea, es una casa totalmente diferente de las que hemos mostrado Y estoy contenta de enseñar la casa de una colega Así es Realmente ninguna de las casas que hemos hecho ha tenido un diseño interior tan bien pensado, tan bien combinado, estructurado Muchos objetos, ¿no? Objetos y arte muy padre, ¿no? Sí, sí, sí Me gustan Y va del blanco al negro de repente Sí, el positivo del negativo, ¿no? Y se camina muy bien, ¿eh? Sí Vamos a caminar a ver Se camina muy bien, ¿no? El comedor Se siente a gusto El comedor es... Este comedor yo lo he visto ya en fotos mucho, ¿eh? Muchas fotos, la verdad, es un comedor muy fotogénico Es que es fotogénico Quizá este juego del positivo-negativo, esta silla tan tradicional Sí Y el contraste con el cuadro que le da un efecto muy poderoso Y está decorada con el corazón Sí La verdad, se siente mucha... Yo creo que hay como eso justamente, ¿no? Una como conexión, ¿no? De los espacios con una familia y que interactúa Por ejemplo, el antecomedor que ya lo visitaremos Tiene esa como conexión, ¿no? Y el reto también para el diseñador de interiores, ¿no? Porque a veces tienes en la mente que quieres una mesa Pero obviamente esas mesas cuando las compras y las estás buscando Tienen una medida, ¿no? Claro, te tienes que adaptar y o ponerle algo encima Un cristal o algo A veces eso hacemos cuando encontramos así cosas muy especiales A veces colocarle un cristal encima que dé la medida Puede ser una opción Porque también hay un tapete Dos muebles muy similares Sí O sea, creo que también es un buen hilo conductor del diseño Por parte de Goldberg Está padre, ¿no? Y las lámparas, Selena Siempre... Sí Falta una lámpara, ¿no? En el comedor Falta una lámpara en la sala, ¿no? Sí, aquí no ¿Y quieres una lámpara, no? Y también... Y juegan, ¿no? Las lámparas todas son similares Entonces son como de la misma familia Y eso te hace que sea como una cosa que se va repitiendo Y va reforzando el diseño ¿Y qué más, Selena? A ver, enséñanos el antecomedor, el comedor, la cocina Las lámparas de enseñar en la cocina, el antecomedor Son lugares de convivencia familiar Y hay un pantry muy padre acá atrás Exactamente Que te filtra muy bien en cuanto a los ruidos y todo Vistas desde la cocina Sí Mira, si le echan un vistazo para la vera Oye, y el muro, Toño ¿Qué onda? Ah, es para esto Ya lo entendí Sí, el mismo material lo vas a ver en la cocina Y entonces menos materiales siempre digo que es mucho mejor Y bueno, tienes un pantry donde puedes meter cafeteras Todo lo que necesitas Claro Toda la cena aquí Mucho servicio Los platillos Y la verdad, imagínate que tienes en este pantry, ¿no? Y tienes dos cuadros de felieres Porque la vida es así A ver, Elena, entonces, ¿qué onda con la cocina? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Pues miren, yo pienso algo Que ella como madre, como mujer, como esposa, anfitriona, ama de casa Diseñó este espacio, ¿no? Se siente inmediatamente que hay esta conexión De cocinar con convivir, estar aquí una mañana A ver, Elena, yo sé que tú sí lo sabes, pero pregunta para Toño ¿Qué estilo crees que es esto, Toño? Bueno, es un híbrido, voy a decir, que podría decir que es ecléctico Goldberg, ¿no? Tienes elementos que pueden tener 60, 70 años Tienes formas muy bien definidas que es de hoy Una mesa morfa en el sentido que te da esa libertad de pensamiento Tienes tecnología, todo lo que tienes atrás es refrigeración ¿En serio? Sí, y entonces eso te habla de tecnología Y entonces... ¿Un refresquito, Elena? No, ahorita, ahorita no los echamos Entonces, eso te habla que Goldberg maneja perfectamente el buen... O sea, todo es bonito, ¿no? En el tema Y elementos que te fascinan Tus shutters Tus shutters El landscaping otra vez, aquí es un cuadro No necesitas un cuadro ahí porque el cuadro es la vegetación Y de las cosas que estoy más convencido cada día La vegetación, esto va a doler Es más padre que la arquitectura ¿No? ¡Claro, no! No, sí Es que la vegetación la hizo Dios, Toño Por eso te digo Por eso hay que ponernos en el nivel tal Cuando tienes esos elementos que te los regala la vida ¿De acuerdo? Eso es vida Vibera todo esto para acá No, pero qué interesante también de Yuri, ¿no? De Yuri Zagori, ¿no? El arquitecto de poder integrarlo, ¿no? De poder traerlo en la cocina, ¿no? Entonces no tienes nada Tienes como muy neutro, ¿no? Elena, aquí los colores, ¿no? Y el verde Ese es el mismo material usado en el pantry O sea, hay un orden Hay una continuidad Hay una continuidad Pero bien, ¿eh? 10 Y el color claro, ¿no? El color claro Otra vez los blancos Los contrastes Oye, el tamaño de la cocina Genial, ¿no? Bien, ¿no? Y otra cosa importante El metro cuadrado más caro de una casa Hay en dos puntos Pero generalmente se lo lleva esto Y la continuidad de las bolitas De la iluminación Que ya traemos en otras partes de la casa Como que es un hilo conductor Sí, ¿no? Del diseño No, está muy padre Muy bien logrado Buen equipo Trae buenos equipos Al final sí es un poco como El aprender Cómo se pueden usar los materiales Los colores, ¿no? Sí Y cada quien aplicarlos Obviamente en su tamaño En su proporción Y la paleta Que esto te toca a ti Pero la paleta De materiales, colores Son los mismos que tenemos en la estancia Sí Entonces, Elena Pero tú lo puedes hablar, Toño Ya está Es que no hay arquitectura Si no, si hay arquitectura Si hay arquitectura Y sin duda hay muy buena Bueno, pues ¿a dónde nos dirigimos? En el espacio Aquí vamos Me encantaría ver el antecomedor Va Sí En realidad Creo que puede ser más el comedor No sé Fíjate que no sé Por lo aislado Por favor, Elena Digo, Toño Obviamente Siempre adelante Para que nos cuente un poco De la arquitectura de este lugar Bueno, a ver Es un tema que te da Hay arquitectura, ¿eh? A ver Es un espacio mixto Entre la cocina Porque también tienes otro No sé la mesa de la terraza Porque allá ya la tienes Pero hay momentos Que necesitas un poquito más De privacidad Y esto te lo da Y te da una alegría Porque por tres frentes Tienes árboles Y otra vez Perdón, los voy a aburrir El asque Un escaping increíble Ya sé, ¿no? Increíble O sea, de verdad Muy bien logrado Y entonces, qué rico Tengo entendido Por lo que también nos platicaron Este espacio nació abierto Pero fue tanto el uso Que llegaron a tener Lo que fuera cómodo ¿No? Entonces llegas y va Entonces En una casa así Si esta mesa es un poquito Más grande No necesitas el otro Ah, claro El otro comedor Y siempre, ¿no, Elena? Como que siempre hay Un hilo conductor Y es la lámpara, ¿no? Las bolitas Es la lámpara Que se prende Pero después tienes Iluminación escondida Que hace que tengas Esa atmósfera rica Muy Boston ¿Y qué tal este mueble, Elena? Pues bueno Es un mueble integrado Del mismo piso De las mismas materiales De los pisos Juega bien con la mesa Juega bien Y perdón que me meta Claro, porque es un juego A mí me un poquito Oye, muy bien hecho En tema Y perdón que me meta En lo tuyo, Elena Chécate la beta De lado a lado En un solo trancazo Claro O sea, no expone el mueble Es en el dibujo En el tema de cuidar Bien hecho Bien hecho Hay algo que Que me parece También interesante Que ahora que veo Y Toño lo decía Estas ventanas A mí me gustaron mucho ¿Sabes por qué? Porque están usándose Mucho estos cristales De piso a techo Y de repente No los ves Y tienes que estar Haciéndole así Para saber si es Bueno, pero eso pasa A cierta edad No siempre Pero esto me gusta Que sabes Dónde está el límite Sí, está bien A ver, llega Depende A ver, te voy a decir Me gusta Cuando tú tienes ya columnas Pues no importa Que tengas algunos elementos verticales Pero cuando te matas Haciendo esos claros Pues es una lástima Que por algún elemento vertical Los pierdas Entonces Creo que la arquitectura Te obliga A X tipo de ventanería Y en este caso Le va ultra bien Porque te da ese ambiente Habría que repensar La arquitectura Ok Palabras mayores Es que Qué chistoso Pero a mí me están haciendo Este tipo de ventanas Me están haciendo sentir Más en el interior A diferencia de otros conceptos Que te hacen sentir Más en el exterior Es acogedor Es una consecuencia Es acogedor Y de repente el vidrio Así O sea que no notas nada Que a veces de repente Hay que poner hasta una bandita O algo Para que sepas Que existe el vidrio Pero a ver En los dos casos es válido Nomás que hay que aplicarlo En el lugar Y aquí Goldberg Y Yuri Lo hicieron bien A ti te quedan muy bien Los vidriotes La verdad Te quedan muy bien Toño Cuando están limpiecitos Claro Pero qué padre Ante comedor Y lo que decía Elena también Las tablotas No se miden cuánto Toño Tablotas Y bien importante Dentro de la cocina Madera Te miden Tres metros Yo sé Toño Tú siempre pones madera En la cocina Y no todo Es más Hago un tema Cuánto miden Esto está grueso Cuatro metros Tres metros Cuánto es Está interesante ¿Dónde está el truco? Porque no No hay truco Mira Hasta acá Y llega hasta por No Espérame Síguele Síguele O sea Sigue la madera Vamos a poner a Toño Ahorita con lupa Buscar dónde está Vea Qué bueno Que no trabajamos Con un arquitecto Que tiene toque Entonces va a ir a buscar Ahí dónde está la unión No la encontró Toño Perdón No hay unión Entonces estas piezas Se pidieron aparte Bueno Eso te habla del nivel No hay unión Te habla de un nivel Hasta arriba No lo habías notado Y tienes que notarlo Oye ¿Qué hacemos? Se antoja ir al jardín Se antoja ir a otros Pero ¿Dónde vamos? Pásenle para la terraza Jóvenes Vengan Pues vamos a ver Espacios padres Bien resueltos ¿Qué opinan De esta ventana Que integra Perfectamente bien El espacio interior Con el exterior Que se pueda abrir Y volvemos a lo mismo Tecnología de punta Porque hacer esto No está tan fácil Y esta viña ¿Qué me dices? Es una sensación Súper agradable Me siento en la Provence En Francia No sé Me siento Bien logrado De verdad Un espacio más A ver Todo está hecho así Perdón que use este término Cozy Así rico Cozy Cozy No pero A ver A mí me gusta Que puedes disfrutar del sol Sí Ni tú ni yo Podemos tomar el sol Pero puedes disfrutar Pero la gente Que lo puede disfrutar Toño Pues que lo tienes aquí Pero bien Está padrísimo Esta integración Cuando entras a esta casa Empiezas a notar El trabajo En comunión Con el arquitecto El diseñador El paisajista Te das cuenta Que todo estuvo planeado Desde el principio La decoración Se trata de conjuntos Y en realidad Lo que los ojos Están buscando Es un conjunto Agradable a la vista Y llevando un poquito Más lejos Esta norma De los conjuntos Cuando se unen A la arquitectura Al arte Y al paisaje Que es exactamente Este caso Pues estos conjuntos Ya llegan A un nivel Más espiritual Algo que nos toca el alma Que nos hace sentirnos En una burbuja De alegría Y felicidad El diseño Tanto del arquitecto Como la decoradora Como la persona Del landscaping Sin duda Fusionaron bien O sea cuajaron No hay ninguno Que sobresalga Sino todos Con la meta De tener un resultado Muy padre Está muy bien Lograda la casa David Tecnología ¿Poder hacer 14 metros De duela Para no tener Una junta Bueno Nivel Altísimo Detalles Que solamente Tú ves Toño Bueno Pero chécate Todo coincide Hasta en las cosas Más sencillas Hay un espacio Padrísimo En esta parte de aquí Sí Pero Tengo un Ay Toño Pero qué A ver Elena siéntate Por favor A ver Creo Creo Que lo sano El escritorio Tendría que ir De esa parte de allá Y ves quién entra No en tema de experto Pero te deja más tranquilo Ahorita entiendo Que hicieron el mueble Sí Y ahí atrás Tienes una ventana Pero también está padre Recibir esa luz ¿Tú qué opinas Elena? Pues bueno Sí Sí es un punto Y yo también Sí me gusta controlar La puerta Saber quién entra Quién sale Pero supongo Que no ha de ser Un lugar donde Han de trabajar mucho Más bien A veces Trabajar A ver Ya que esta casa Tienes también Toda esa libertad También es válido Girar el escritorio Que eso te lo he visto Mil veces Claro Ya estás sacando así El librito del arquitecto No estoy sacando El manual Talavera 1 Talavera 2 Talavera 3 Pero el girar A mí me gusta Toño Porque ves Los arbolitos La naturaleza Si estás de este lado ¿Ves esto? Mira qué revistón Me acabo de encontrar Es una súper revistón Bueno Se nota que hay producción Pero muy bien Aquí para ver Es un poquito La naturaleza Bueno Atrás de este muro Hay un family Home office Interesante También A ver Aquí para Elena Que nos cuente un poquito La diferente gama De colores aquí Bueno Un color más Sí Le dio seriedad Como que al pasar Ella está todo el tiempo Jugando con el claro Y el oscuro El oscuro De repente Entra aquí Ser más protagónico Para darle esa elegancia Esa formalidad Del despacho Más varonil Del despacho Y hay que atreverse Sin duda Marcas Hay que atreverse También con el color Y está muy bien iluminado Entonces no pierde Luz No pierde No pierde nada El negro Se vuelve neutro Y entonces Todos los colores En libros y objetos Resaltan Toño Ya quiero verte Algo negro también Lo hay Lo hay Estamos haciendo Curiosamente una casa Ahorita Que es negra Puede estar interesante Puede estar interesante Y ya quiero ver Cómo Elena compone Esa parte Muy bien Vamos a ver Otro espacio Vale la pena Buen diseño también Buenos objetos Sencillo Vale Bien Vean este espacio A ver Toño Ay que rico Qué comodidad Se ve delicioso Para ti No talavera No Si Van a cobrar los muebles No bueno ya está Bien Padre no En el tema alegre O sea totalmente Contrastante a un espacio De trabajo A un tema de diversión Que te da acceso Que te da acceso También al jardín No Que te vincula De la terraza Fresco No entiendo Por qué no hay Una ventana por allá Pero bien Porque podrías estar También viendo la terraza 180 grados de vista Con un jardín Tan bonito Como lo tiene Pero fuera de ahí Me fascina El ambiente relajado Padre Muy Volverte En este sentido Y las bolitas Y otra vez Las lámparas de bolitas Las lámparas de bolitas Pero ves Pero elementos de iluminación Que te apoyan Para que estos Se acentúen bien Se siente delicioso Este espacio La verdad Este cambio De la oscuridad A la luz Abre mucho Ustedes porque Todo les gusta Pero de repente No sé Te falta una mesa Te falta un sillón A mí me gustaría Un espacio todavía Porque Hemos visto el diseño Y las capacidades De la diseñadora De Ilana Y no estoy criticando Obviamente Pero Y este espacio ¿Por qué no más divertido? Yo creo Que con el tiempo Puede hacerse más divertido Porque los que viven aquí Los chavos Los jóvenes Pues te piden espacios Mucho más fuertes Y en algún momento Un espacio Donde te puedas atrever más Entonces sigue todo Obviamente la armonía La continuidad De todos los espacios Y no se rompe ¿No? Claro Pero ¿Por qué no de repente Tener un espacio Un poquito más loco? No, quizá Encontramos algún espacio Allá abajo Que sea eso Me estoy adelantando No sé A lo mejor Vaya que sí Hay espacios muy padres Allá abajo Esta parte siempre va a ser Padre rica ¿No? Como dice Toño ¿No? Con las entradas De luz natural El verde que tienes ¿No? Ya Toño ahí se exagera Con la ventanita Pero Pero fíjate que En la planta alta No encontré Una sala de televisión Que sea ese como Buffer de la familia Y creo que a lo mejor Es aquí ¿No? Que de repente Llegan de trabajar En la noche Se desabrochan el cinturón Se quitan los zapatos Meriendan Y está como Dando ese servicio A la familia No, el lugar está bien puesto O sea, está bien hecho ¿No? Pero a mí nada más Es como decir Oye, pues podría ser Un poco ¿No? Más divertido Más divertido Y es divertido Esa mesa que de repente Es un poquito como Ahogada ahí Con esas sillas Raras ¿No? Son padrísimas las sillas ¿No? Mucho diseño en ese sentido ¿No? Estos banquitos Que me encantan también ¿No? Sí, tiene bancos lecheros Busca de lecheros Es activa de fíjate ¿Qué hacemos? ¿Cereza o no cereza? Cereza, arriba, abajo A ver, ¿qué onda? Pues subimos Después bajamos Órale Me parece por allá Si subimos Toño Tenemos que bajar Bueno, muy bueno ¿No? Oye Toño Buena escalera Escalera bien, ¿no? Buena, ¿no? Sí, mira La subo de dos en dos Me gusta la escalera No, me voy tranquilo Me voy tranquilo Toño, así me traes Por todas las obras Claro Vamos a la cereza del pastel Padre circulación ¿No? Me fascinan estas cosas Estos aires ¿No? Guayabo japonés Ahora ya sabes Bien Senshu y jardinero Ya, claro La cereza del pastel Siempre Es el remate perfecto De una casa Donde se conjuntan Todos los elementos Que se han estado repitiendo Como mi lamparita de bolita Sí, ¿no? Pero los mismos colores Condensados Y pues Como decíamos Una habitación Pues debe ser La cápsula de recuperación Siempre Y por eso Tiene que ser El lugar de más paz Vaya que no es más Se siente Se siente la paz Sí Hay que hacer una mención La verdad Bien importante Para la diseñadora El manejo del color Prácticamente Uno o dos colores Por ahí Una gama muy clara Es interesante Como Vas recorriendo Toda la casa Y no te cansa Siempre está Como hay algo Los cuadros Las lámparas Que le da esos acentos También Toda la casa en general Tiene ese ambiente Rico Tranquilo Materiales nobles La madera La chimenea Toño Nórdica ¿De qué se trata? Pues de qué se trata A ver Creo que no la usan mucho Me acuerdo Además Tienen ventanas duovente Entonces tampoco es un tema Que lo necesiten Pero para decorar Independientemente Que funcione Con esto castigas El flujo Queda padrísimo El elemento Que siempre Premio Yo sé que Muchos clientes Te dicen Es que las terrazas No se nada más Sienen para limpiarlas No Te da una libertad De que inclusive Puedes abrir las puertas Aunque no salgas Pero que tengas ese flujo Y no ese limitante De un muro horizontal allá Lo premio muchísimo Y obviamente Pues es recurso De traer las ventanas Hasta abajo Te conecta con la vegetación También de allá Entonces parece que es más largo Sí, es más largo Y te juro Te rompe Es una casa Que rápido te atrapa En su propio ¿Qué podría decir? El ecosistema De decoración ¿No? Sí Oye Elena Está padre Ilústranos con el arte Bueno, pues tenemos Una pieza maravillosa De Joy LaVille Es una artista Con la que trabajé Muchos años Ya murió Y ella vivió Es inglesa Y vivió muchos años Es San Miguel de Allende Y por eso En su paleta de color Siempre tiene los verdes Y lo exuberante De... También muy tranquilo ¿Esa pieza también es buena? Esa pieza también es buena Sí Es... Orozco podría ser ¿No? Pues tiene todo el tipo Pero tenemos que preguntar Y Toño El chucum Pero no chucum Como lo conocemos nosotros De Yucatán Es un chucum Que perdón Y obviamente no se puede llamar chucum Pero es el similante Es una pasta americana Pero bien importante De efectos naturales Que eso es importante Textura también Textura Y entonces no sientes La pintura como tal Y el plástico Ya si te vas en el tema De sensibilidad Te juro que sí se nota Que sabes que lo que tienes Como recubrimiento Es un tema natural Que no hay químicos De por medio Y se transpira ¿No? Se siente ¿No? Se funden los colores Hasta el mismo cuadro Todo de primera ¿No? Sí Y lo que hablaba yo De la textura del piso de madera Contrarrestarla Con todas las demás cosas Que son sólidas Sí No meterle más textura A la textura Eso quiere decir Que un tapete aquí Estampado Con mucho color Con el piso de madera Ya hubiera hecho mucho ruido Entonces creo que Este balance de las texturas Que lo hemos visto En otras casas Pero hay mil soluciones Para llegar a un buen resultado Eso es importante Eso es increíble Es un tema padre El efecto del Del biombo Del biombo Está padrísimo ¿No? Y Toño Y aquí el techo ¿Por qué es? ¿Diseño o es este? No a ver Es el diseño mismo El concepto de toda la casa Son techitos de dos aguas Los techos inclinados Son techitos de dos aguas Y repite también Hasta la parte frontal De la recamera principal Que le da ese toque americano Sí, ¿no? Boston Vamos a ver Nos van a regañar Pero tipo sí Así Gringón rico ¿No? Bien hecho La democracia De los materiales Toño El mismo mármol Que traíamos allá abajo En el comedor Se repite aquí Se repite en la cubierta Muy bien ¿Qué tenemos por allá, David? Pues hay de todo Por acá, digo Bueno, de todo es Una tina, ¿no? Maravillosa, ¿no? Y como dice Elena No sé si tan democrático El tema del mármol Pero está en todos lados, ¿no? Sí Y mira Toño Una tinita por si quieres Oigan, y ustedes No están viendo Pero ¿qué creen? Aquí hay unas lámparas De bolitas No, ya se ocurre Bueno, acá están las regaderas Sí Oye, a gusto, ¿no? Muy a gusto Muy bien hecho De los baños cálidos Padre Tiene su personalidad Y veo que tiene Muchos gabinetes Escondidos ¿De acuerdo? Donde hay mucha capacidad Sí, padre Muy bien Eso es buen trabajo De arquitectura Sí, buen trabajo Pensarlo bien Buen trabajo ¿Qué hacemos, Toño? Vamos, más cosas Vamos Por favor, Elena Por acá, jóvenes Muchos espacios, ¿no, Toño? Muchos Limpieza ¿Por qué no? Ustedes a cámara alta Yo me aviento planta abajo Órale Ahí te decimos Órale, Toño ¿Qué hay? Vamos a ver A ver quién gana Órale Pensé que era un espejo Es un espejo Es un espejo No, es simétrico Totalmente esto Esto está divertido, ¿eh? Sí Y sobre todo Este efecto De los escritorios Como que Bueno Supongo que esto Algún día Lo querrán separar Estos niños, ¿no? Podría ser Y podría no ser, ¿no? Porque la verdad Es que se ve súper divertido ¿Ya viste que tienen Sus tapanquitos? Esto no lo había visto, ¿eh? ¿No quieres subir tú El tuyo y yo el mío A ver qué podemos? Yo esperaría A que Farrelo intentara Ya ves que va de dos en dos, ¿no? Oye, pero qué interesante, ¿no? El poder tener Y poder jugar Con este tipo de ideas, ¿no? Y a mí me empieza a sorprender También mucho El uso de la madera En muros En los plafones En los pisos Y me doy cuenta Que no me cansa, ¿eh? No No, no, no Porque el color No, no desgasta No me cansa, ¿eh? Y aquí Mi pregunta es ¿Cuántos metros de madera hay aquí, eh? Uf, miles No me canso de verlo Y empiezo a gustarme Este ya Contraste, ¿no? Sí, el positivo o negativo, ¿no? El trabajo del blanco y del negro Y cómo va entrando De repente uno De repente otro Y bueno, pues qué padre Que se logró este espacio Cuando te gusta uno Comprado Dos, ¿no? Y ahora entiendo todavía Lo que decías más Del tema industrial Aquí siento que hay más industrial Sí ¿No? Más estilo La verdad es una Muy agradable sorpresa Esta habitación Que hagasajo, ¿no? Dormir aquí Y despertar aquí Han de ser muy, muy felices Estos niños en esta habitación Es obvio Sí Nosotros seríamos felices Aquí Bueno, pues sigamos Jóvenes ¿Qué nos dio esta casa hoy? Pues bueno A mí me dio mucha tranquilidad Ver tanto verde Me dio Los colores También me dieron mucha paz Me sentí muy identificada Como diseñadora de interiores Como madre, esposa Ama de casa Anfitriona Todas estas cosas Me rebotaron Me dieron Me dieron mucho Mucha reflexión Reflexión Inspiración Es una casa inspiradora O sea, es una casa que te das O sea, vas caminando Y dices Yo podría poner eso Eso me gusta Sí Y el manejo del color O sea, el neutro La arquitectura Bueno, Antonio A ver, a mí en general Lo que me dio Bueno, nosotros venimos aquí A enseñar casas Pero esta casa nos enseñó Y nos enseñó las disciplinas En el tema del landscaping De la iluminación Del interiorismo De la arquitectura Te hacen esos ambientes Que ninguno rebasa al otro ¿No? O sea, todos están muy bien balanceados Sí, eso es cierto Y quizá yo como arquitecto Voy a hablar por mi lado Me faltaba más interés Más cuidado En lo que es la vegetación Y esta casa me dio Cada rato que la caminaba ¿No? Así de wake up Te hizo reflexionar Me hizo reflexionar Sobre tus proyectos Sí, decir, oye Qué tanto Insisto Porque vengo con un tema Que digo que siempre La vegetación y los árboles Serán mejor que la arquitectura O sea, sí potencializa La arquitectura Una buena vegetación A mí me gustó también mucho el arte Las piezas seleccionadas Son piezas que también están En ese mood Sin duda De transmitir paz Transmitir tranquilidad Y la verdad Todo siempre está seleccionado No para estarte cortando las venas Sino para realmente acompañar Una vida alegre ¿No? Hay un buen diálogo ¿No? Entre la arquitectura Y el diseño de interiores ¿No? Se ve que se trabajó Desde el proyecto ¿No? Y hay casas Y lo hemos dicho Que hay casas fiesta Y hay casas para una cosa Esta es una casa para estar Para familia Para familia Y para una familia O sea, pero muy claro Muy bien definido Para abrazar a tu familia Sí, o sea No es una casa que tal No, es una casa tranquilos Se la van a pasar bien Nos la pasamos muy bien Pregunta, Toño ¿Cuántos metros debería tener esta casa? ¿Cuántos piensas? De construcción debe tener Arriba de 900 Digo, no es una planta grande Pero tenemos otro piso En la parte inferior Y más estacionamiento Pues debe estar entre los 900 Y mil metros cuadrados Muchos espacios, ¿no? Y siempre los espacios Con una escala humana ¿No? Sí La sala Que es la parte más Quizá la más grande La más amplia Pero los comedores O ante comedores Siempre hay una buena escala ¿No? Sí Te sientes arropado A ver, yo les quiero preguntar Por ejemplo Hay muchas casas Donde ahora es un monoespacio Para todas las actividades Y esta casa Fue encerrando Las diferentes actividades Y creo que me siento Más identificada con esto ¿No? Te digo, ahora Con el tema de la pandemia Como que nos volvimos A ser un poquito más Encerrados Es un esquema más clásico Pero a ver Eso no quita Que el monospacio Sea malo Es más Yo creo que cualquier Tema de solución Mientras lo madures Y lo llevas a su máxima De expresión Va a ser bueno Y hoy aprendimos A ver, con esta quinta casa Una quinta respuesta Con un resultado También excelente ¿No? De lo cual me dices Oye, sí Yo sí vine a aprender Sin duda Desde la primera casa Estamos aprendiendo De la primera Claro que sí Por favor Esa es la que más Esa es la que más Pero en realidad Cuando ves ya las cinco casas Te das cuenta De lo diferente que son Sí, es divino eso Es padrísimo Eso en la arquitectura Y es cuando Cuando le haces una pregunta Al arquitecto Al diseñador ¿No? Y te dicen En realidad Estamos tratando De capturar La esencia de la familia Sus necesidades Y por eso La respuesta Siempre es diferente Sin duda Y hay que escucharlos ¿No? Y qué mejor Que la diseñadora Vive aquí Y entendía exactamente Qué necesitaba Y lo logró Y en un 10 O sea Un 10 Definitivamente Un buen 10 En conclusión Hemos sido también Muy privilegiados De entrar a las casas De los diseñadores De los arquitectos Y conocerlas Y verlas a fondo Y creo que Es el lugar Donde mejor Se pueden expresar ¿No? Más que Tienen esa libertad ¿No? Más libertad Y entonces Queda como muy claro Su estilo Conclusión Casas buenas Casas diferentes ¿No? Y siempre inspiradoras ¿No? Ajá Pues bien Pues ese es el quinto capítulo De la tercera temporada Y David Tienes que cerrar tú No pues agradecerles Como siempre El que Tomen tiempo Para disfrutar El recorrer Estas casas Junto con nosotros Y invitarlos Porque va a haber Una cuarta temporada Pero disfruten Estos capítulos Y habrá una cuarta temporada Muchísimas gracias Y pues nos estaremos viendo En la cuarta temporada De Design Hunters ¡Gracias! 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 ¡Gracias!